Bro, pa, 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 ¿cuál es el plan Rojo Racing? Se sionemos aquí en una... Mejor corto que he pasado en este salto. Te falta un pelito más de velocidad, pero el gesto técnico está perfecto. ¡Eso! Hoy tenía ganas de andar en bici, güey. ¡Bien! ¡Bueno, bro! ¡Bueno! ¡Oh, lo meo, Dios! ¡Bro! Está muy bueno ese salto, bro. ¡Eso! ¡Oh, bueno! Ese peralte ahí, si lo tomáis por arriba, está lleno de hoyos. Este es el socio que pasó antes. ¡Buena, compadre! ¡Bueno! ¡Oh, cortito! ¡Bueno! Este trata de llegar más fuerte y absorberlo más porque lo estáis rechazando para llegar. Si estáis rechazando para llegar este, el de allá no te va a dar. Oye, buenas pasadas, güey. ¿En segunda baja que le he ponido hoy, tío, no? Sí, segunda. Sí, te vimos pasar antes. ¡Qué rico, güey! ¡Esto está bueno! Esta zona es muy rítmica, es una montaña rusa. Doblando así, ¡ah! Y de repente va ahí así, ¡ah! ¡Pum! Y salí volando. Y te vi ahí con esa pared. Ahí viene el Toki. ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Oh, casi! ¡Cacha, bien! ¡20 centímetros! ¡Oh, que está lindo esto! ¡Jajaja! ¡Dale, dale! ¡Esa pedalea estuvo extra, extra de más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¿Qué hiciste? ¡Estoy aquí! ¡Ponla! ¡No! Ponla por mi en train y yo te la uno, ¿vale? Pero la pedalea extra le perjudico, güey. Y te cansas menos. Además, pues guardáis energía para el sprint final. ¡Atención! ¡Muy, guay! ¡Uy, guay! ¡Caú, guay! ¡Oh! ¡Bueno, man! ¡Dale, Toki! ¡Oh, por poquito! Toma, compadre. Acá van a haber varios saltos Toki. Pero todos tienen relleno en el medio. Así que, si te los tiráis despacito... Si este, mira, Toki. Si este, lo conectáis bien. Te tira bien el otro, ponte unas pedaleadas, y el resto son todos mas rasantes un poquito corto que rico mano es pura felicidad esta pista es muy buena otra esta bonita esa meseta sabes que hay algo que le tengo miedo a ese truco me traigo el manubrio aca se me enreda con la polera se me hace pum hay que no rojo yo quiero probar una si te salio la raja que ando pilo hoy dia loco me estoy metiendo aca pedaleo todo lo que puedo bombeo pedaleo un poco y ahi estoy listo que tal un poco mas un poquito mas queria otro? es de no entrarle conmigo porque la caiga es larga cuando quiera capitana wow dale dale wow jajaja como te derrapó la rueda otra otra en el penalti te vio andando muy bajo andalo mas arriba copia la rojo eso perfecto wow jajaja jajaja bacan un hueon venia todo el dia atras y que hueon la cola la cola yo creo que debe estar en la cabeza de Toki ¡Suscríbete al canal! Y así se hace. Oh, que está bueno ese salto. Síguele, copiale la velocidad Germán, de repente te podría ayudar el... Voy adelante. Sí, porque yo me tiré muy racing. Sí. Como me afectó incluso el salto abajo. Esta andada ha sido toda una terapia hoy día. Ayer edité tanto, bueno, edité cuatro videos de una y quedé con los ojos cuadrados. Como tengo el computador medio malo, estoy abarcando tiempo. Para poder mandarlo a reparar y ver qué pasa. Si la GoPro está lista, tú estás listo. Buena Toki, bueno. Dobla bien alto acá. Montaña rusa. Jajaja. Hermoso. Vamos a andar. Nada muy bacán. Bueno. Casi paso cambio justo ahí. Cross country racing. Cross country racing. Son ricas estas bicicletas. Las weas que te hacen volar. Sirven para todos. Sirven para todos. Los guacos. se me salió de control la cola como que se me fue para arriba entraste así está haciendo pero tu peso fuera de la bicicleta ahora concéntrate en pulir y eso no es pedaleo no es ir en el cambio más pesado así no es solidez relax te fijaste como iba Germán de relajado y a gozando dale Toki Toki Araki mira con la cabeza mirando para arriba dale dale eso ahora ya no viene nada acuático dale no más perfecto super bien que manera de conectar Toki Araki que te pareció me acabo de acordar la última vez que estuve acá estaba con la hierca y casi la destruyo acá nos están haciendo un gran favor a todos nosotros los buenos buenos para el manual esto es algo que no se debería hacer yo he tratado de hacerlo para ser piolita un saludo para la cámara Toki que Germán graba todo el rato y uno no se da cuenta soy el ninja de las cámaras de acción estuvimos con Rojo andando en Mordor y con Toki Toki es de Rapa Nui y lo queríamos conocer hace rato así que nos fuimos a dar una vueltita al Durazno que nos podes contar de Rapa Nui Toki? que comparándolo con Santiago nada que ver estamos metidos en un taco que este bueno no lo puede creer en la isla andai solo en auto nadie te molesta también no ocurre esto de que el smoke se queda pegado en una ciudad? no, no, no el aire lo hace así listo he estado al mar todo el rato harta energía ahí si les gustó este video dame un like si tienes algún amigo que le guste Mordor y los saltos y pelar el cable compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo nos vemos en el cerro